Te quiero así, deliciosa y sospechada, porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas Te quiero así, es fuendosa y delicada, entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía, y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma, nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel, se enciende en la cama Estás bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla